Iniciamos con un nuevo video más aquí en el canal de Sandra Molina Pues el día de hoy Bueno, aquí están los chicos, hola chicos Pues, y yo no sé ¿Y qué pasó? ¿A qué venimos aquí? No sé, Florecita nos trajo, cuéntenos Yo no puedo en moto, yo no nos trajo Yo maneje, pero usted nos trajo aquí dirigiéndonos Me trajo a la fuerza, me trajo a la fuerza Bueno, hoy estamos viendo un caso De una familia necesitada y pues Nos dijeron, verdad, que si podíamos dar a conocer este caso Entonces lo vamos a hacer en la tarde de hoy, el día de hoy No sé, siquiera lo van a ver Pero andamos aquí todos reunidos como grupo, verdad Sí, así es Entonces aquí la muchacha nos va a mostrar, verdad, de que se trata el caso Nosotros la vamos a seguir Sí, así es Vamos, hola Pasen pues, chicos Yo lo sigo Pasen Sí, bueno, ya vamos entrando aquí A ver el caso Que la muchacha nos va a enseñar Aquí vive No, yo allá adelante vivo Buenas Buenas ¿Cómo está, doñita? Bien, gracias Qué bueno, aquí andamos visitando Mire, permiso Sí, para adelante Ah, aquí vive usted Sí Mire, entre ti Y usted cuénteme Solita vive Sí, solo con mi pato Ay, mire, ella es madre soltera Me estaban comentando Vive con su hijo Sí ¿Solo ustedes dos viven? Sí, aquí sí Ahora mi hijo vive Oh, entonces dice que ella vive sola acá con su hijo Entonces ya ella es familia aparte Vemos ahí Ah, y ese es el lavadero Sí, ese es mi lavadero Mira, Andrea Vamos a lavar Ah, y lavando ropa estaba Sí ¿Quiere que la ayude a lavar? Ay, quiero que va a mojar todo ahí Esa es la ropa de su hijo Ajá No Bien Va Aquí lava la señora Esa piedra aquí chiquita Sí Yo me acuerdo cuando lavaba así, ¿verdad? Sí Sí La piedra Sí La piedra Sí La mando La mando Sí La mando estaba hasta que veníamos También lavajenos Sí, lavajenos Lavajenos, dice para ayudarse, dice, mira Ahí que nos cuente, Andrea Le voy a dar este pantalón Vaya A ver a qué se dedica Pregúnte Vaya ahí Cuéntenos A ver A qué se dedica Yo solo así No quiero dedicarse No quiero así a Hola Ah Antes sí salía a trabajar aquí a las casas O al campo Pero ahorita ya no En casa trabajaba usted Sí En el campo a limpiar mil Pasó hasta aplicar Todo lo hacía yo Ah Pero ahorita ya no Sí, pues Y usted cuida a su hijo Solo usted lo cuida Sí ¿Él no platica? No 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 Sí Mira, ahí está Sí, él es Manuel 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 se ama Sí Caminó A los cinco años Caminó Ah Sí Y usted ¿Y usted cuántos años tiene? Me dijeron que tengo 72 años 72 años Ay Dios Ya está grande de edad Ya está grande de edad Ya está grande de edad Sí ¿Aquí se baña usted? Sí Ay, mira Andrea ¿Aquí se baña? Y esa es Pero eso es Esas pilas Esta es como un lavadero O sea, esto es como donde echan el agua Solo que es una refri Ah Es una refri Sí Ajá Entonces ahí pueden ver La necesidad de esta familia Esa es la pila Bueno, lo que ellos ocupan como pila Y aquí se baña Sí, aquí se baña Sí Y aquí es donde lavan ropa Sí Sí Y si quiere puede dar a conocer también el interior, ¿verdad? Para que las personas puedan ver cómo es que usted está Y que realmente usted necesita una ayuda, ¿verdad? Y aquí de buen corazón la puede ayudar Sí, así es ¿Está de acuerdo? Sí Sí Bueno, entonces vamos a adentrar a la casa de... ¿Cómo se llama? Paulina De doña Paulina Ustedes pueden ver aquí Ay, qué estrechito La necesidad de... Ajá, miren Esta es su cocina Esta es la cocina Qué buena Bueno, pueden... Pero qué picada está la lámina La cocina de doña Paulina Está bien, pero bien estrechito Miren, ahí está juntando su juego Tiene una mesa, sartenes Y bueno, aquí vamos entrando a conocer el interior de la casa de doña Paulina Ahí comenten Aquí ya... ¿Qué tiene en el juego, doña Paulina? Un tamalito de masa Un tamal de masa tiene Ajá ¿Y eso va a comer? Sí, eso va a comer Ay, doña Paulina Bueno, entonces miren Ahí está cociendo un tamal de masa Esta es su cocina Mira, cómo se llama Topa, mira Cómo se llama Te vamos a mostrar Ahí vienen los chicos Allá Pueden ver Bueno, entonces Vamos a entrar a la casa de doña Paulina No tenga pena Miren Pero doña Paulina ¿Aquí qué es la cocina? Tiene todo aparte Miren, acá está la cocina doña Paulina Tiene sus trases ordenados Tiene su mesita Tiene estrechito, Sandra Pero está bien chiquitito No quepo muy bien Me va a salir ¿Y dónde es que ella duerme? Ahí abre la puerta Aquí está Ajá Aquí mismo duerme Si dentro doña Paulina Déjenla que adentre Con la Andrea Que adentre doña Paulina Vamos a mostrar ahí El interior de la casita Por si alguien desea Apoyarla Desea Echarle la mano Pues No tenga pena doña Ya sabemos Por su edad También le cuesta Aparte tiene que cuidar Su hijo Tiene que cuidar Su hijo ¿Verdad Andrea? Sí, así es Entonces acá es donde vive Doña Paulina Pueden observar Es bien estrechito Entonces Es donde Duerme con el hijo Ella cuida a su hijo Ya tiene ¿Qué? 70 años Dijo ¿Verdad? 72 años Y ya tiene a su hijo También grande de edad Pero él tiene una enfermedad Donde Es un Especial Se podría decir así Entonces Este es el caso Doña Paulina Nos vamos hacia afuera A ver qué nos dice ella Pero usted no se ahoga Aquí doña Paulina No, como en el día No lo estamos ahí Ajá Porque se encierra un vapor Sí Vaya voy a salir Ahí ¿Qué dice Joel? Me queda bastante calor Dijo que está bien pequeño Está bien chiquito Medio día para tortear Ay Dios Mira medio día Para tortear así Sí Miren cómo está Ay la casita es bien chiquitita Yo sentí que me ahogaba adentro Sí, hay bastante calor Ajá Entonces ¿Qué nos dice la Andrea? Pues Bueno A mí me da tristeza Ver a ella Que ya está grande de edad Y a su hijo En el estado que se encuentra Y la verdad que Da tristeza Verlo así Y ver así A ella Porque es madre soltera Y ella Tiene 72 años Y ella cuida a su hijo Sale a lavar Dice que lava gelo también Y pues la verdad Me da tristeza Y ahí A las personas Que la quieran apoyar Muchas gracias Porque ella lo necesita Así es ¿Qué dice Florecita? Florecita Algo para agregar Para que las personas Aquí va Algo asombrado Como es que ellos viven Como es que viven En esta casita Mira bien bajito el techo Y como también Ya está grande De edad Y que amor Que tiene ella Para su hijo También va Y ahí Les decimos Las personas Que ayudan Que si ellos Pueden colaborar Verdad Con ayudar Aquí En el caso De ella Pues bienvenido Sea Sea la bendición Que ellos Quieran dar Aquí Para ellos Porque si Es Alguien pues De recursos Que lo necesita ¿Verdad? De escasos recursos ¿Qué dice Joel? No pues La verdad que Me convueve ¿Verdad? La verdad Que Mira que si Hay bastante necesidad Acá De verdad Puchica Se siente un fuerte calor Acá Que se siente Con unos sabores Y pues Igual Ya a la edad de ella Verdad Como que Estar ahí haciendo Ella de plano La limpieza O estar perteando Como si ya Cansa ¿Verdad? Y estar cuidando A su hijo A la misma vez Y cuento Como si cuesta Ya que También Ella dice Que no trabaja Dice también Dice que Lava a feno Y imagínense Cuanto cuesta De verdad Si uno Siendo joven Le cuesta A uno las cosas Ahora imagínense A una persona Ya mayor ¿Verdad? Pues Igual vale Hago la invitación A las personas De verdad Que si quieren Ayudar ¿Verdad? En su corazón Está ayudar A esta familia ¿Verdad? Bienvenido sea ¿Verdad? Y que Dios Se lo multiplique ¿Verdad? Aquí Pueden ustedes Hacer sus comentarios ¿Verdad? Abajo ¿Verdad? Pueden hacer ustedes Sus comentarios Pueden ustedes También Comunicarse con Sandra ¿Verdad? Ya que ahí Sandra va a estar Respondiendo ¿Verdad? Y siempre Bendiciones a todos Los suscriptores Y que Dios bendiga A todas las personas Que nos están apoyando ¿Verdad? Y Pues Esas son mis palabras Básicamente Bueno Entonces ahí Hablaron los muchachos ¿Cómo dijimos que se llamaban? Ella Paulina Paulina Doña Paulina Algunas palabras Que quiera decirle A usted al público Que la está viendo ¿Qué más le gustaría Que le apoyaran? Ah pues Yo Que Necesitaba Que me apoyen Con mi vida Y todo De mi hijo Quisiera que le apoyaran Con víveres Sí Sí Ajá Ella no pide mucho Ella humildemente Pide ayuda Por si alguien Quiere ayudarla Con víveres Aquí vamos a estar dejando El número de teléfono Para que se puedan comunicar Dios le dé Fuerzas Doña Paulina Ánimos Bendiciones Nos despedimos Con este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Bendiciones a todos Vaya bien Bendiciones 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 Bendiciones